Hola Lady Eduard, les cuento que por estos días se estuvo haciendo la Semana del Movimiento. Bueno, muchas personas estuvieron participando de este tipo de actividades y yo creo que más de uno de los que nos están viendo también hicieron parte de ellas. Pero bueno, también hubo lugar para todas las personas con capacidades especiales, pero mejor vamos a ver. ¿Me regalas tu nombre completo? Bueno, mi nombre es Viviana Marcela Moreno, me gusta participar porque me integro con todos los compañeros y gracias al municipio que nos tienen en cuenta. Bueno Vivi, ¿hace cuánto participas al grupo? Hace cinco años. ¿Y cómo lo conociste? Nos fuimos reuniendo, integrando más personas y ya conformamos el grupo y ya participamos en el gimnasio y en varias actividades como manualidades. Yo también la veo por ahí. ¿Tú también estás en danzas? No. ¿No estás en danza? Compañeros. Ah bueno, pero yo te veo muy animada en el ejercicio. Eso se trata. Eso Vivi, muchas gracias. Nada más era esto. Me regalas tu nombre completo. John Freddy Quintero Sánchez. Bueno John Freddy, cuénteme, ¿usted por qué participa en este tipo de actividades? Porque es muy bueno hacer ejercicio para la salud de uno, para no sufrir enfermedades. Bueno, ¿y hace cuánto haces ejercicio? Estoy con el grupo hace tres años. Desde eso, yo estoy haciendo ejercicio con ellos. Bueno, ¿y por qué te gusta estar en el grupo y aquí en el gimnasio haciendo ejercicio? Porque es muy bueno para la salud, es muy bueno para conocer a los compañeros y el profesor nos da muchos consejos. ¿Y cuántos días vienen al gimnasio? Los martes y los viernes. Ah bueno, John Freddy, muchas gracias. ¿Me regalas tu nombre completo? Erika Patricia López Arenas. Bueno Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a usted. Muy bien, gracias. Bueno Erika, cuéntame, ¿hace cuánto haces parte del grupo? Hace ya voy a ajustar, creo, no estoy segura, creo que voy a ajustar dos, tres meses. Ya bastante, bueno, ¿y por qué te gusta hacer ejercicio? Para estar bien, para no subir, tener un peso agradable y para tener el cuerpo firme. ¿Cómo conociste el grupo? ¿Cómo empezaste a venir? Ah, porque me dijeron que hay que desistir al gimnasio con muchachos con discapacidad, entonces comencé a venir y porque las mamás sustitutas me dijeron, pues todo se comunica al profesor, todo es, entonces yo comencé a venir, vamos. Bueno, ¿y por qué te gusta estar en el grupo de los muchachos? El grupo me gusta porque uno consigue amigos, pues, aunque así, porque uno se integra al grupo, está más, pasa un día más agradable y así, también porque me encanta el deporte, me gusta participar en todas las actividades, danza, música. Música, en gimnasio, me gusta, me encanta el gimnasio, me gusta la danza, me gustan las manualidades, me gustan todas esas cosas. A mí me gusta mucho el gimnasio y participar de lo que hacemos. Súper, Erika, te felicito por todo lo que haces con ellos. Bueno, y una invitación o un saludo que quieras enviar a todas las personas. Que se animen, que eso, el gimnasio es bueno para salud y para estar bien en forma. Eso, muchas gracias, Erika. ¿Cómo es el acompañamiento tuyo con los muchachos? Bueno, nosotros somos madres sustitutas, somos varias acá en un rato, somos de una cooperación de Medellín que se llama Los Álamos en convenio con Bienestar. Los niños son de Bienestar, pero es el operador de Sálamos, que es de Medellín. Bueno, el acompañamiento, ellos tienen varias actividades, tienen manualidades, tienen danzas, música y el gimnasio. Sí, pero nosotros los acompañamos, pero no participamos. Por ejemplo, las manualidades no participan todos, porque hay algunos que no tienen la capacidad y la habilidad para las manualidades. Entonces, los que se pueden ir solos, van solitos a manualidades, pero la mayoría nosotros hacemos el acompañamiento con ellos. Bueno, ¿y desde hace cuánto tiempo se viene desarrollando ese acompañamiento? Desde hace por ahí, ¿qué? Por ahí seis años, desde que empezaron las actividades con salud pública y algunas tienen los muchachos desde hace ocho años. Yo soy, voy a ajustar apenas un año, yo soy nueva con los míos. Se hace el acompañamiento con ellos siempre, siempre, nosotros los acompañamos, porque hay unos que tienen, pues todos son, aclaro algo, todos son con alguna limitación física, tienen discapacidad. La mayoría, todos tienen alguna limitación física. Igual hay de silla de ruedas, hay, entonces nosotros los traemos en la sillita de ruedas. Yo, por ejemplo, tengo un niño que tiene tres años, lo traigo en el cochecito y hoy no lo traje, pues por la lluvia. La lluvia. Ajá. Eso, bueno, ya, muchas gracias. Listo chicos, entonces así hemos finalizado este BTR. Espero que les haya gustado mucho. Y la invitación para todos ustedes es para que asistan a este tipo de actividades con todos los chicos, para que hagan artes, danza, gimnasia, entre muchas más actividades que hacen ellos. Espero que se la hayan gozado y nos vemos en una próxima. Todos estén conectados.